Bueno, buenos días a todas las personas que nos estáis viendo. Hoy, dentro del contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues nos hemos reunido aquí un grupo de mujeres siguiendo un poco una de las líneas estratégicas de SEMES, que es hacer actividades con diferentes integrantes de distintos grupos de trabajo de SEMES y con diferentes perfiles profesionales. Concretamente hoy, pues estamos distintas mujeres que formamos parte del grupo de trabajo de salud mental de SEMES y del grupo Mujeres de SEMES también. Voy a pasar a presentaros a las compañeras que me acompañan hoy y luego me presento yo también. Pues con nosotros está hoy Carmen Agüera Urbano, que es médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Costa del Sol de Málaga. También nos acompaña Esther Gargallo, médica en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Astrid Illán Redondo, psicóloga sanitaria y docente. Y Carmen Casal, enfermera en el SAMU de Valencia, doctora y profesora en la Universidad de Valencia. Yo soy Tatiana Cuartas, soy enfermera, trabajo en el SAMU Asturias y me toca un poco coordinar y dirigir un poco la entrevista. Hace muy poquito hemos conocido los resultados de la encuesta europea de violencia de género 2022. Es la primera encuesta sobre violencia contra las mujeres que se realiza dentro del marco del sistema estadístico europeo, donde han participado mujeres de 27 países de la Unión Europea. Y es muy significativo que entre sus resultados aparece claramente identificado los servicios sanitarios y los servicios sociales como uno de los recursos fundamentales donde las víctimas buscan apoyo y donde puede ser identificado este problema. Entonces, vamos a intentar con las preguntas que yo os voy a lanzar, vamos a intentar sensibilizar y vamos a intentar dar como unos mensajes clave para que todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando, pues bueno, les puedan quedar clara alguna información importante. Bueno, vamos a empezar con Astrid, que yo creo que Astrid nos puede dar mucha información respecto a cómo identificar y cuáles serían las situaciones o los grupos de población de especial vulnerabilidad y aquellos con los que debemos estar más alerta. Hay diferentes teorías explicativas sobre la violencia de género y todas ellas nos hablan de estos grupos de población o de estas situaciones en las que debemos tener la alerta ahí y la alarma ahí encendida. ¿Nos podrías contar un poco cuáles serían, Astrid? Sí, efectivamente, Tatiana. Pues de esta encuesta que nos haría muy bien también que salga y bueno, en lo que vemos en nuestra práctica diaria, sí que hay un colectivo con el que, o sea, que distintos colectivos con los que tenemos que estar como con el ojo más atento, ¿no? Por una parte, parece que uno de los factores sería la edad, ¿no? Las mujeres menores de edad o mayores de 65 parece que presentan más vulnerabilidad a estar en este riesgo, ¿no? También las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad y también hemos visto mujeres que llegan a España procedentes de otros países, ¿no? Que están aquí con este estigma, ¿no? También de ser extranjera, ¿no? Y con las condiciones que eso conlleva, ¿no? Y también otro aspecto que nosotros consideramos es las mujeres que vienen de entornos rurales o que residen en ellos. Pero yo sí que quiero que abramos esta mirada, ¿no? Porque parece que tenemos en cuenta esto y si no están en nuestro protocolo de actuación o en nuestro checklist pues parece que no pasa el filtro, ¿no? Yo creo que es importante que sepamos comprender para poder saber también acompañar, ¿no? Porque como tú decías, Tatiana, al final somos el, pues como el primer flotador, ¿no? Al que se agarra en el momento de estar ahogándose, ¿no? Y yo quiero que sobre todo recalquemos que no es, que esta violencia contra las mujeres, que estas agresiones ya sean físicas, agresiones psicológicas o económicas, ¿no? De todas las índoles que conocemos que sepamos que no es un problema que tenga que ver ni con el estatus ni con la nacionalidad. Tenemos que abrir ahí como los ojos porque estamos rodeados de mitos acerca de este problema, ¿no? Y parece que cuando tenemos una persona delante que podría ser víctima, ¿no? De esta violencia empiezan nuestros prejuicios, ¿no? Nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Sobre que tiene que ser una persona, pues, con una baja autoestima, con una situación económica de mucha carestía, con problemas emocionales y, claro, nada que ver, ¿no? O sea, luego lo que tenemos delante es que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver con que es una mujer que ha sido elegida, ¿no? Por un hombre con otras carestías, ¿no? De las que podemos hablar en otro momento o cuando corresponda y que cualquiera de nosotras, o sea, que estamos cinco mujeres y todas las que nos estén escuchando o viendo hoy, que podríamos estar en una situación como esta, ¿no? Que luego genera mucha culpa. ¿Y yo cómo voy a estar dentro del patrón que yo tengo en la cabeza de lo que podría ser una víctima de violencia de género? No, es que nosotras, todas, cualquiera de nosotras, podríamos estar ahí, ¿no? Y luego también otra cosa que es muy importante que no quiero, vamos, por nada, dejar a un lado este mito que tenemos de si tiene hijos, si tiene hijos con él, ¿cómo va a ser una víctima? ¿Cómo sería tan malo si ha tenido hijos con él, no? Cuando nosotros sabemos en la práctica clínica que el tener hijos no tiene nada que ver con aceptar o no aceptar esa forma, ¿no? Es decir, a veces es una forma de cohesión, ¿no? De ejercer el poder. A veces son los hijos, desgraciadamente, fruto de una violación en un momento de agresión, ¿no? Y a veces vienen en un momento de la fase de luna de miel que todos conocemos en la escalada, ¿no? En el ciclo que se produce de violencia de género. Así que, bueno, pues un poco que abramos, ¿no? Sobre todo que podamos abrir los ojos, que abramos la mente para comprender un poco que tenemos delante muchas mujeres que pueden estar escapándose a lo que pensamos que podría ser el cliché de víctima y que necesitan ser comprendidas para ser acompañadas. Sí, que la verdad que es importante todo lo que comentas, Astrid, respecto a los mitos, ¿no? Y de ampliar la mirada. Y justamente con esto que comentabas de los hijos me parece importante también comentar, ¿no? Que muchas veces el embarazo es también un momento, ¿verdad? Especial vulnerabilidad, ¿no? Lo que es el embarazo. Entonces, esto también nos interesa, ¿no? Como profesionales que vamos a atender estas mujeres embarazadas. Pues muchas gracias, Astrid. Yo creo que has verificado muy bien la información respecto a esta vulnerabilidad y estos grupos de población y sobre todo el mensaje ese de ampliar la mirada. Bueno, pues yo quería preguntarle a Carmen Agüera respecto a la importancia, está claro, ¿no? De estar formados para la detección, de conocer diferentes herramientas estandarizadas que hay de detección, de poder utilizarlas, ¿no? Pero evidentemente llevar a cabo una detección sin un plan de acompañamiento posterior pues podemos acabar cayendo en una situación que complique más todavía, ¿no? El momento. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Carmen? Respecto a la importancia de tener ese plan de acompañamiento. Hola, Tatiana. Encantada. Bueno, pues sí, es cierto lo que dices, ¿no? Detectar es imprescindible para empezar y desde el sistema sanitario estamos en un sitio privilegiado, por decirlo así, porque es una puerta abierta para que ellas puedan acudir a pedir ayuda y piden ayuda a veces sin darse cuenta de que la están pidiendo porque vienen al sistema sanitario con ese deseo de ser entendidas de sus malestares. Ahí está nuestro saber hacer, ¿no? Desde como profesionales sanitarios que somos detectar debajo de esa demanda que ellas tienen que a veces es una demanda explícita y clara diciéndote que son víctimas de violencia de género y otras veces vienen como una demanda oculta. Vienen con malestares sin reconocer que de verdad hay una situación de violencia de género. Encontrar ese problema debajo de su demanda es fundamental para nosotros y es fundamental para ellas, ¿no? Porque ahí va a empezar la ayuda, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante la detección porque aunque ella en ese momento no llegue a reconocer que es víctima, ya se va de la consulta rumiando y se va de la consulta dándole vuelta a su cabeza y si no es en ese momento, en algún otro momento va a acudir de nuevo pidiendo una ayuda ya más explícita. Es cierto que ahora ya tenemos unas maravillosas herramientas estandarizadas, probadas a nivel internacional, a niveles en España ya traducidas que nos ayudan a hacer esa detección precozmente porque de lo que se trata es detectar precozmente antes de que le produzca más daño en su cuerpo y físico, psicológico, emocional y por supuesto que podamos ayudarla de verdad. Pero, claro, no nos podemos quedar ahí solamente en detectar porque si no la abocamos a un limbo, a un limbo del que ella no va a poder salir. Tenemos que tener en cuenta que estas mujeres, aunque ellas todavía no hayan reconocido que sufren violencia de género, pero ya tienen daño por la violencia de género porque cuando ellas vienen a reconocerla muchas veces han pasado ya muchos años. Por lo tanto, ese daño mismo va impidiendo que ellas por sí solas vayan buscando ayuda. Necesitan de ese plan definido y de acompañamiento. Ese plan tiene que ir enfocado dependiendo de muchos factores, dependiendo de la situación del ciclo vital, del ciclo de violencia en la que se encuentre, de la fase del proceso, del cambio, porque ellas van evolucionando. Por lo tanto, en un momento puede ser que no se reconozcan y en otro momento ya hayan empezado a buscar ayuda. Dependiendo de en qué momento la abordemos, tendremos que establecer un plan más ambicioso o menos ambicioso. Pero lo que sí tenemos que procurar siempre es acompañarlas. Porque necesitan ese acompañamiento no porque consideremos que no son capaces de hacer nada, no, ni mucho menos, sino porque necesitan que algunas veces que la apoyemos, porque es muy fácil volverse atrás. Es muy fácil tener miedo por los hijos, por la situación económica, por la situación social, por no tener mucho apoyo alrededor, de que se vengan abajo y no continúen. Por lo tanto, el sistema sanitario también debe estar preparado para eso. y debemos de tener en nuestro servicio sanitario personas referentes a las que ellas puedan acudir una vez que hayamos detectado y que la puedan ir encaminando bien a equipos especializados, a centros especializados, donde están para ayudarlas a encontrar el recurso más apropiado para que ella pueda salir de esa situación. Por lo tanto, esos planes debemos de tenerlos ya descritos en nuestros propios protocolos, cuáles son los planes de actuación, que también va a depender del riesgo que esté corriendo esa mujer. Por lo tanto, otra cosa que tenemos que hacer a la vez que detectamos es valorar el riesgo que tiene esta mujer, el riesgo de sufrir una agresión más aguda o el peligro que pueda estar teniendo si continúa con el agresor cerca. Para eso, tenemos también escalas de valoración que nos ayudan a valorar el riesgo. Y todo eso, junto, nos va a ayudar a elaborar un plan para cada mujer que va a ser individual porque va a ser dependiendo de su situación. Por lo tanto, yo desde aquí digo que tenemos que luchar porque haya referentes en cada lugar, en cada servicio de urgencia, porque hablamos de la urgencia, que se encarguen de que una vez que se detecte, esta mujer se encamine hacia salir de la situación con un plan adecuado. Muchas gracias, Carmen. Qué importante, esto que nos comentas está en mensaje de los referentes, de que podemos dejar poco a la improvisación, sino que ya tenemos que tener, aunque luego el plan sea lógicamente individualizado para esa mujer concreta, pero hay una serie de trabajo previo que tiene que estar hecho para improvisar lo menos posible. Lo que nos estabas comentando ahora, Carmen, yo creo que enlaza muy bien con lo que quería hablar con Esther, de cómo se debe enfocar el profesional sanitario de emergencias o de urgencias en su actuación en función de la fase en la que se encuentre la mujer en este reconocimiento de su situación, que algo ya nos introducía Carmen. Pues yo creo que Esther nos va a poder un poco puntualizar un poco más esta actuación concreta. En los servicios de urgencias nos encontramos de manera global dos situaciones en la atención a mujeres víctimas de violencia de género de cualquier tipo. Aquellas en las que sospechamos que son víctimas de violencia de género pero no lo reconocen y aquellas que reconocen claramente que son víctimas de violencia de género. ¿Cómo enfocar la atención a esas mujeres que sospechamos que son víctimas de violencia de género pero que no lo reconocen? En primer lugar lógicamente siempre hay que informar a la mujer que tenemos esa sospecha y que lo vamos a registrar en la historia clínica. Si la mujer aún no está preparada no está convencida para manifestar lo que le está sucediendo no debemos insistir no hay que presionarla no hay que forzarla no hay que juzgarlas lo que debemos es escucharlas mostrarles todo nuestro apoyo acompañándolas en todo momento en la toma de decisiones y con la mayor empatía posible. No debemos olvidar que la atención a estas mujeres debe ser integral incluyendo aspectos físicos que no haya traumatismos aspectos psíquicos psicológicos que no precisen ser valoradas por un psiquiatra de guardia y los aspectos sociales ofertarles si necesitan si precisan hablar con la trabajadora social lógicamente siempre que lo necesiten y den su consentimiento. Por otra parte cómo enfocar la atención a mujeres que sí que son víctimas de malos tratos y que lo reconocen claramente lógicamente siempre eso hay que registrarlo en la historia clínica y todas las actuaciones clínicas que realicemos exactamente igual hay que dejarlas todas registradas y hay que informar a la mujer que lo vamos a dejar registrado en la historia clínica. A estas mujeres debemos acompañarlas apoyarlas escucharlas simplemente en el afrontamiento de su situación y en la toma de decisiones que muchas veces no es fácil para iniciar cambios en su situación y posiblemente prevenir pues nuevas situaciones de violencia. En estas mujeres igual la atención debe ser integral hay que incluir aspectos físicos que no haya traumatismo si hay que hacer un parte de lesiones lo hacemos y le entregamos una copia a la paciente. Valorar aspectos psíquicos igual si precisa ser valorada por el psiquiatra de guardia y aspectos sociales ofertar si deben ser atendidas por trabajo social en caso de que lo necesiten previo consentimiento lógicamente y teniendo en cuenta pues que la mujer a lo mejor tiene hijos o personas dependientes a su cargo que también precisa que se ha valorado todo un conjunto. Como hemos dicho en caso de que haya lesiones hay que hacer un parte de lesiones y aportársela a la paciente dándole una copia y luego ya en la situación en la que nos encontremos ante una mujer que es víctima de violencia de género y que está en situación de peligro pues informarle de las posibles estrategias transmitirle que no está sola esa es la frase transmitirles que no están solas y activar todos los recursos de emergencias que tenemos disponible. Bueno ahora me gustaría preguntar a Carmen Casal que incida sobre la importancia de la coordinación entre los niveles asistenciales dentro del propio servicio de salud de los propios servicios de salud y también la coordinación intersectorial por ejemplo con servicios sociales está claro que esta coordinación es fundamental en muchos aspectos y en mucho de nuestro día a día pero concretamente en esto que hoy nos reúne que estamos hablando sobre la violencia de género me parece fundamental seguro que nos puedes dar unos mensajes claves Carmen bueno pues muchas gracias Tatiana por dejarme participar en esta jornada y me alegro que me hagas esta pregunta porque la verdad es que yo que trabajo en emergencias extra hospitalarias nosotros tenemos un factor que es un factor importante que es el factor entorno ese factor entorno nos hace ver a la mujer en una situación de alta vulnerabilidad pero es que no solamente a ella sino a toda su a toda su familia a todo su grupo social esto nos hace ver gracias a que Astrid nos ha comentado de los mitos y la verdad es que es es importante que el personal sanitario que estamos viendo a esta persona en su punto álgido de vulnerabilidad y desterrar esas esas percepciones nos importa muchísimo que desde el personal sanitario extra hospitalario lo podamos trasladar al personal hospitalario porque al fin y al cabo es una continuidad de los cuidados y tenemos la sensación de que muchas veces dejamos a la paciente en el hospital y ya nos olvidamos de ella es básico esa coordinación entre diferentes niveles asistenciales porque realmente ese seguimiento que también lo comentaba la compañera Carmen Agüera el buscar esos referentes el poder llegar a esas personas que están sensibilizadas el no poder dejar a esa persona a un médico X sino a esa persona referente en ese servicio de urgencias hospitalarios yo creo que hará mejorar nuestra atención también nos falta una cosa muy importante y es formación o sea la formación es básica entre el personal sanitario no solamente de urgencias hospitalarias sino de extra hospitalarios ojalá cuando tengamos nuestra querida especialidad tanto de medicina como de enfermería de urgencias podamos recabar suplir esa falta de formación pero realmente yo creo que es importante tener esa sinergia no solamente entre el personal sanitario sino también con servicios sociales con servicios de ayuntamiento que podamos crear una red totalmente alrededor de estas personas que necesitan nuestra ayuda Pues muchísimas gracias Carmen qué importante haber puesto aquí también un poco la visión de lo que es la emergencia extra hospitalaria lo que tú comentas es verte trabajando viendo directamente el contexto de esta mujer Bueno pues nada pues hasta aquí llega esta entrevista de hoy esta actividad que hemos hecho juntas yo la verdad es que os quiero agradecer haber compartido conmigo este ratito ha sido breve pero intenso yo creo que hemos tocado unos aspectos clave y hemos dado unos mensajes muy importantes desde el reconocimiento de grupos determinados vulnerables hemos hablado de mitos hemos hablado de la importancia de tener referentes hemos hablado también de la importancia de conocer en qué momento se encuentra la mujer en esa fase de violencia en qué momento de reconocer o no su situación y hemos hablado también de la coordinación y de la formación de lo importante de la formación pues nada pues yo daros las gracias y espero que volvamos a compartir un otro ratito juntas muy pronto muchas gracias Tatiana gracias a todas gracias 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 Gracias.